Bien, haremos una especie de juego de parejas. Tienen un número en la frente. No pueden ver su propio número, pero sí el número de las otras personas. Ofrezcan su mano a alguien, y si la acepta, se... habrán emparejado y se ubicarán atrás. Los números asignados al azar representan aquí atracción física. Uno es lo menos y diez es lo máximo. En el mundo real, donde la mayoría no sabemos cuán atractivos somos, solemos apuntar alto, procurando atrapar un diez. Luego, paulatinamente, descendemos hasta alguien que nos acepte.